Tenemos Samsung Galaxy Camera, que conjuga lo mejor de una cámara con lo mejor de un Galaxy o de un smartphone. En la cámara vamos a encontrar una cámara con sensor CMOS, con gran angular de 23 milímetros, con un zoom de 21 aumentos y 16 megapíxeles. Por el otro lado nos encontramos una pantalla de 4,8 pulgadas, similar a alguna pantalla de un smartphone Galaxy, y Android 4.1, con todas las aplicaciones que eso supone, tanto en widgets como en Google Play, Samsung Apps, vamos a poder hacer todo tipo de servicios de datos, de entretenimiento, teniendo en cuenta, como veis ahí, que además tenemos 3G HSDPA, es decir, no solo Wi-Fi. El concepto es hacer fotos con gran calidad y compartirlas en cualquier lugar, en cualquier momento. Android nos da las herramientas posibles, Instagram, Dropbox, etcétera, etcétera, pero además con 3G lo vamos a poder hacer en cualquier momento. Por hablar un poco del interior de la Galaxy Cámara, incorpora un procesador de 4 núcleos a 1,4 GHz, una memoria disponible de 8 GB, pero también ampliable hasta 16, 32, incluso superior. Aquí vemos en el compartimento de la batería, el espacio para la microSIM y para esa tarjeta externa microSD. Además incorpora también el conector micro HDMI, que me va a permitir con un cable sacar la señal a una televisión. Y, pues por qué no, en el otro lado, perdón, conector de auriculares 3, 3,5. Y aquí el conector USB que siempre utilizamos para la carga y conectarla en PC a través de USB. En cuanto al interfaz de usuario, es Android sí, pero se ajusta a las necesidades de una gran cámara. Tenemos siempre el acceso directo a la cámara desde cualquier parte del menú principal. Podremos crear aquí nuestros álbums de fotos, tanto fotos que tengamos localmente como en redes sociales como Facebook. Y en nuestra pantalla principal las opciones más interesantes o más relacionadas con la fotografía. Vamos a poder ver nuestra galería, accederla a la cámara, como hemos dicho, compartir o con Instagram o con Dropbox. Incluye 50 GB de espacio en Dropbox de forma gratuita. O también vamos a poder editarlas, tanto fotografías como vídeo. Y, por qué no, pues acceder a la tienda de aplicaciones de Google para descargar cualquier tipo de aplicación. No lo hemos comentado, porque también graba vídeo hasta 1080p. En cuanto al menú específico de la cámara, tenemos tres modos de funcionamiento. Desde el más sencillo hasta el más experto, ¿no? Automático. Bueno, simplemente queremos hacer una fotografía. Aquí destacar que tenemos el manejo del zoom de forma física con el botón superior y en cualquier momento podremos tomar esa fotografía. Otro tipo de modos de funcionamiento, le llamamos modo Smart. Tenemos una serie de valores ya configurados en función de la fotografía que queremos hacer, pues desde panorámicas a paisajes, siluetas, en función también del momento del día, si estamos al atardecer o en la noche. Y una serie de funciones inteligentes que ya adoptamos en otros productos Galaxy, como son el disparo en modo continuo. Aquí lo tenemos. Puedo hacer varias fotos de forma automática en forma de una ráfaga. Incluso me va a proponer con la mejor foto cuál sería la mejor foto de esas ocho que ha obtenido de forma automática. O también una nueva función que llamamos reconocimiento de rostros. O el mejor rostro. Donde si hacemos una foto, por ejemplo, a un grupo de varias personas, automáticamente me realiza cuatro fotografías y luego podré componer cada rostro con la mejor de todas ellas. Por ejemplo, típica situación donde hacemos una foto de grupo y siempre alguien se mueve, mira hacia otro lado o cierra los ojos. Y por último, ya tenemos acá en el modo experto, donde aquí voy a poder cambiar a mi antojo todos los parámetros, tanto del valor de exposición, como de sensibilidad, como de profundidad de campo o apertura. Podemos fijar alguno de ellos, por eso tenemos estos cuatro modos, pero en el modo manual completo vamos a poder modificar todos ellos. Y en la pantalla vamos viendo cómo afecta a la fotografía que quiero tomar, el cambio de estos valores. En cualquier momento puedo ponerlo de otra vez en el modo completo. Y aquí tendríamos la fotografía. Básicamente lo mejor de una cámara, lo mejor de un smartphone y su principal virtud que es la conectividad 3G, que me permite compartir todas estas fotografías en cualquier lugar. El precio es de 499 euros y estará disponible a partir del 29 de noviembre.